El trabajo en equipo hace que haya muchas más variables dentro de un equipo. El equipo Timmarra yo creo que se complementa muy bien. Creo que hay cosas que nos parecemos mucho y que somos bastante diferentes. Creo que por eso hacemos un muy buen equipo, porque hay cosas que a mí no se me dan bien o no me gusta hacer y a él le gusta hacer y al revés. Y creo que por eso es un buen complemento. Creo que es muy importante que los dos seamos diferentes pero al mismo tiempo luchamos por el mismo objetivo. Yo creo que es buenísimo sobre todo para desarrollar tus habilidades de comunicación, de conocer a la otra persona. Creo que navegar con alguien puede ser muy bueno si lo llevas bien o puede ser hasta contraproducente si lo llevas mal. Por ejemplo Diego en general es detallista y yo me gusta más un poco ver un poco desde la ventana, todo desde fuera y ver a ir a lo general. Creo que por ejemplo estas cosas hacen de que nos completamos y complementamos muy bien. Uno va con el microscopio y otro lo ve desde la ventana. Yo creo que lo más importante de todo es que tenemos el mismo objetivo y hemos tenido el mismo desde siempre y eso es lo que te hace tener la fuerza para trabajar todo lo que hay que trabajar juntos. Y luego creo que somos dos personas muy diferentes, que vemos las cosas desde perspectivas diferentes y eso hace que abarquemos más espacio. Está claro que hay momentos que no es fácil trabajar juntos cuando tienes ideas diferentes, pero al tener el mismo objetivo y querer sacarlo adelante pues trabajando siempre conseguimos alinear todo, poner todas las ideas encima de la mesa y coger lo mejor. Gracias. 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 Gracias.